Apenas nos pusimos en los pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo Desconocido Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos, somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado de todo De todos lados un poco Atravesamos desiertos, glaciares, continentes El mundo entero de extremo a extremo Empecinados Supervivientes El ojo en el viento y en las corrientes La mano firme en el remo Cargamos con nuestras guerras Nuestras canciones de cuna Nuestro rumbo hecho de versos De migraciones, de hambrunas Y así ha sido desde siempre Desde el infinito Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito Y usamos galaxias, vacíos, milenios Buscábamos oxígeno Encontramos sueños Encontramos sueños Apenas nos pusimos en dos pies Y nos vimos en la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos al río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Nunca estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado del todo Y de todos lados un poco Lo mismo con las canciones Los pájaros Los alfabetos Si quieres que algo se muera Déjalo quieto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!